Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo creo que debería de repetirse más Campus Party aquí en Brasil porque esto tiene que darse a conocer mucho más, que tiene que participar mucha más gente. Al ser la primera, pues bueno, ya hay 3.000 apuntados, pero tiene que ir creciendo también como la de Valencia. Y nada, pues eso, un saludo para todos, así que ¡Viva Campus Party!